El IQ representa el coeficiente intelectual segun una escala de puntuaciones, en base a test estandarizados diseñados para valorar la inteligencia. Se considera que alguien con un IQ de 100 tiene un intelecto normal, una sola persona de 5 millones tiene un IQ de 175. Midiendo los accionares de ciertas personas en la historia, se puede intentar detectar cual era su IQ. Por ejemplo, Einstein, que no realizo esta prueba, se cree que tenia entre 160 y 190. En este top veremos las curiosas vidas de las personas con el IQ mas elevado. Puesto numero 5 Este puesto lo ocupa Rick Rosner, un hombre extremadamente musculoso, que a lo largo de su vida fue mesero de patines, modelo de desnudos e incluso strippers. Basandose en estos datos, no pareceria ser una persona que destaque por su inteligencia. Sin embargo, es uno de los hombres mas inteligentes del mundo, con un IQ de 192, aunque estas capacidades no las utiliza para la ciencia, actualmente es guionista de un programa de television. Puesto numero 4 En este puesto nos encontramos con alguien conocido, pero nuevamente no a traves del mundo de la ciencia, sino gracias a muchas peliculas. El puesto numero 4 se lo lleva James Wood, con un IQ de 180, conocido por actuar en peliculas como Asalto al poder, Shark, Casino, entre otras. Puesto numero 3 En el mundo hay 7000 millones de habitantes, no es poco ser uno de los 50 hombres mas ricos del mundo. Paul Allen, que no solo es rico, sino que dio un IQ de 170, es el cofundador de microsoft, y aparte de ser un hombre de mucha suerte, es amigo de Bill Gates. Puesto numero 2 En este puesto tenemos a un niño prodigio, a los 6 meses ya podia hablar, y a sus 3 años ya hablaba 4 idiomas, a esa edad fue invitado como oyente a clases de fisica en la universidad de Hanjang, corea, donde aprendio a resolver calculos integrales y diferenciales. Su nombre es Kim Ungjong, y actualmente tiene 50 años, y se dedica a la fisica, como lo hizo durante toda su vida. A los 8 años comienzo a trabajar en la nasa, y a los 16 obtuvo un doctorado en fisica en la universidad de colorado, estados unidos. El libro de los record Guinness lo reconocio por ser el hombre con el coeficiente intelectual mas alto del mundo, pues ha tenido pruebas de IQ con una puntuacion de 210. Puesto numero 1 Quien finaliza este top es el fisico Stephen Hawking, con un IQ de 160. Es posiblemente uno de los cientificos mas conocidos en la actualidad. A sus 70 años tiene en su haber mas de 14 premios y ha escrito 7 libros. Lo impresionante de este hombre es su voluntad, y por eso esta hoy en el puesto numero 1, ya que padece una enfermedad motoneuronal relacionada con la esclerosis lateral amotrofica, una enfermedad que degenera su cuerpo progresivamente, la cual ha hecho que este excelente astrofisico este postrado en una silla de ruedas, y que haya perdido la capacidad de hablar por si mismo. En la actualidad, la unica movilidad que posee es su mejilla derecha, pero a pesar de sufrir de esta horrible enfermedad, el se convirtio en una de las personas mas inteligentes del mundo, aportando muchisimos conocimientos y descubrimientos para la fisica y la ciencia. El conocimiento y la inteligencia son dos cosas muy distintas. Alguien que no sepa leer podria ser mas inteligente que alguien que tiene mucho conocimiento en su haber. Las personas nacen con distintas habilidades, que pueden aprovechar o no, para lo que ellas quieren hacer con sus vidas, ya sea convertirse en un cientifico, o ser un stripper muy inteligente. Todos tenemos habilidades diferentes, cuales son las tuyas? Si el video te gusto dale me gusta y no olvides suscribirte a usted esta aqui!